¿Te gustaría Celaya? Claro que sí, me encantaría. El gallo Vázquez es una persona, la verdad, muy humilde, sencilla, que luchona, pero sí que deja a tope todo, siempre se entrega. Junio quedará grabado en la memoria de los aficionados del club celayense. En medio de una atmósfera cargada de emoción y nostalgia, José Juan, el gallito Vázquez, ha vuelto a casa. El club Celaya, cuna de su carrera, le da la bienvenida a la familia de los toros. Un hijo pródigo regresa. José Juan Vázquez, conocido cariñosamente como el gallito Oriundo Roque, es más que un jugador. Para muchos, un símbolo de lucha y perseverancia, un guerrero en la cancha que siempre dejó el corazón en cada partido. Su retorno al club que lo vio nacer como futbolista es un recordatorio de que las raíces nunca se olvidan. La carrera de Vázquez ha sido un viaje de constante superación. Desde sus primeros días en Celaya, hasta su destacada participación en clubes de la primera división y su crucial rol en la selección nacional, el gallito ha demostrado ser un jugador excepcional. Con su tenacidad, se ganó un lugar en el corazón de los aficionados de todo el país. Pero para los celayenses, su regreso significa más que éxitos deportivos. Es el regreso del hijo pródigo, del joven que salió en busca de sus sueños y que ahora vuelve cargado de experiencias. Y con la misma pasión que lo vio partir. El retorno de Vázquez al club Celaya no solo es una inyección de talento para el equipo, sino también una chispa de esperanza para la afición. Más allá del fútbol, el gallito Vázquez se ha convertido en un emblema de la comunidad celayense. Su humildad, compromiso y trabajo duro inspiran a jóvenes y adultos por igual. Celaya ha recuperado a uno de los suyos y con él, la esperanza de días brillantes para el fútbol local. ¡Bienvenido a casa gallito! Tu familia celayense te recibe con los brazos abiertos. Andrés San Juan Hernández, Expresa TV